Voy a despertar en mi cuerpo más joven, quien sabe dónde, y después... Tendrás que ir a mi casa y encontrarme, convencerme de todo esto. ¿Y no podrá leer mi mente? No tenía mis poderes en 1973. Logan, tendrás que hacer por mí lo que yo una vez hice por ti, dirigirme, guiarme. Era un hombre muy diferente entonces. Deberá ser paciente conmigo. La paciencia es mi especialidad, Charles. También me necesitarás. ¿Qué? Cuando Mystique dejó a Charles, fue a buscarme y yo la puse en un camino peligroso. Un oscuro camino. Nos necesitarás a ambos, cooperando en una época cuando estábamos en polos supuestos. Bien. ¿Dónde te encuentro a ti? Bueno, es complicado. Durante tu viaje, el pasado y el presente van a seguir coexistiendo. Pero cuando despiertes, lo que hayas hecho se afianzará y se convertirá en historia. Y para los demás será la única historia que conoceremos. Como si los últimos 50 años no hubieran pasado. Este mundo está a guerra. La única persona que lo recordará serás tú. Ahora, Logan, no piensas en nada. Necesito que estés tranquilo y relajado lo más que puedas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Si tu mente se altera, sería más difícil sujetarte y podrías empezar a saltar entre pasado y futuro. Pero, ¿y si necesito estar alterado? Piensa cosas lindas. Piensa cosas lindas. ¿Alguna buena noticia? Pues, en realidad no envejeces, así que más o menos te verás igual. No tendrás mucho tiempo en el pasado porque los sentinelas nos encontrarán. Siempre es así. Y esta vez no podremos correr. No habrá escapatoria. Es ahora o nunca. ¿En realidad crees que funcione? Tengo fe en él. No me preocupa él, sino nosotros. Éramos jóvenes. No sabíamos qué pasaría. Él nos lo dirá. Hasta luego. Esto va a doler. ¡No! ¡No! ¡No!